Continuamos con noticias del Caribe. En Cartagena fueron capturadas 18 personas en medio de la ofensiva contra las bandas criminales. Leónel Quintana, ¿qué se sabe de los detenidos? Buen día, Mónica. Son integrantes del Clan del Golfo que no solo operaban en Cartagena, sino también en municipios cercanos como Turbaco y Arjona. Entre los detenidos está uno de los delincuentes más buscados en la región Caribe por la policía. Se trata de Alex Figueroa Maza, quien fue detenido en el municipio de Girardota, Antioquia, y fue trasladado a Cartagena en una avioneta de la Fuerza Naval del Caribe para que se inicien las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento. La mayoría de las capturas se dio en Cartagena y en algunas cárceles. El alcalde encargado de esta ciudad, Pedrito Pereira, entregó detalles de qué era lo que hacían estas personas. Se investiga también la presunta participación de los integrantes de esta estructura criminal en por lo menos de una docena de homicidios y dos homicidios en tentativa que fueron cometidos en Cartagena. Además, se investiga también su presunta participación de extorsión en municipios cercanos a la capital de Cartagena de India, como es Turbaco y Arjona. En otras noticias, candidatos a la alcaldía de Cartagena van a participar hoy entre las 8 y 10 de la mañana en un foro del periódico El Espectador. Esto será en la Universidad de Cartagena. Y Transcaribe rechaza las agresiones de las que fueron víctimas dos conductores en las últimas horas por parte de algunos usuarios. Desde las murallas de Cartagena, Leonel Quintana Mutom, Noticias Caracol.